Bienvenidos chicas y chicos, esto es SynchroAnime Noticias Express, yo soy Tai y como cada martes y viernes les traigo lo más relevante del mundo del anime, el manga y los videojuegos. Comenzamos con el anuncio de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 que liberará su demo en Occidente el próximo 17 de Diciembre. Esto para Playstation 4 y Xbox One. También nos liberan un nuevo trader y nos confirman que llegará el 9 de Febrero a Playstation 4, Xbox One y PC. Es momento de empezar a cerrar el año y comienzan los listados de que fue lo más vendido en Japón. En esta ocasión les traemos lo más vendido de mangas del 2015. No les voy a decir la lista completa, abajo les dejo la liga para que la vean. Son 30 títulos y obviamente el rey indiscutible ya por muchos años consecutivos ha sido One Piece con Eiichiro Oda encabezando esta lista. Ahora sí tuvo un duro competidor y me refiero a Nanatsu no Taizai. Shingeki no Kyojin sigue vendiendo lo que se esperaba, pero la sorpresa fue Nanatsu no Taizai que escaló 7 posiciones. Es decir que a partir de que tuvo el anime fue un boom del manga y casi en algunos meses le ganaba a One Piece en ventas. Como dije, la lista completa la dejaré en un link allá abajo. Son 30 títulos de los más vendidos en 2015 en Japón. Y Netflix anuncia un nuevo anime que formará parte de su catálogo en este 2016 y habló de Gunslayer Girl que trata sobre una chica que asesinaba a su familia. Ella fue abusada de diferentes formas y ahora la convirtió en una mercenaria capaz de matar a cualquier criminal. Se compone esto por tres episodios creada por el gran estudio Madhouse allá en 2003 y como dije, este es de los nuevos que se anuncia para Netflix. Todavía no han dado fecha exacta de cuándo se va a estrenar, pero esperemos que no tarde mucho. Y la película de I Am Heroes se estrenará el próximo 23 de abril en Japón. Si no conocen esta historia, pues se trata de zombies, zombies, aunque no les llaman zombies. Un chico que empieza a vivir este apocalipsis zombie, que no se llaman zombies. Y si quieren saber un poquito más de la historia, tienen la oportunidad de leer el manga. Si ya se publicó en México, creo que llevan como 8 o 9 tomos, si no es que incluso más. Y obviamente en España también ya está publicado. Y hay malas noticias de semana. Empecemos con la muerte de Shigeru Mizuki, autor de Gigi no Kitaro. Básicamente le debemos todo este interés neo-japonés por el folclore. Hablo de los yokai. Él fue un gran investigador y un gran mangaka al respecto de esto. Fue a la Segunda Guerra Mundial y sus mangas reflejan todos estos conflictos, obviamente. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial perdió uno de sus brazos, el brazo izquierdo. Aún así, esto no lo detuvo en su carrera de mangaka. Y ha fallecido a la edad de 93 años. Tuvo un fallo cardíaco, o al menos lo que se nos ha avisado. Un gran autor, una gran pérdida. Y esperemos, bueno, que su legado siga y siga más adelante. Otro fallecimiento que hubo estos días fue el de Jinpachi Mori, otro mangaka. Él murió a los 57 años. No nos han dado los detalles de qué es lo que pasó. Él promovía mucho la educación entre los jóvenes. Y era partícipe de programas sociales que ayudaban a rehabilitación de jóvenes delincuentes. Obviamente estos temas se veían reflejados en su trabajo. Algunos de sus mangas conocidos fue New York no Benkei, Tsuchinoko, Tajikarao y Saiban no Megami. Si conocías este autor, pues bueno, te avisamos que sí. Lastimosamente ha fallecido. Como dije, no nos han dado detalles. Pero bueno, cambiamos de tono y digamos que Tokyo Ravens regresa. Así es, este manga que estaba pausado vuelve en diciembre. Si lo conocían seguramente es por el anime que se estrenó hace como dos años, supongo yo. Ya no me acuerdo muy bien cuándo se estrenó. Pero creo que le fue bastante bien. Así que esperemos que sea muy buen regreso para Tokyo Ravens el próximo 26 de diciembre. Por su parte, Tales of en su página oficial tiene una cuenta regresiva que terminará el próximo 15 de diciembre. Que es cuando se celebran los 20 años de esta franquicia. Esperemos que traiga grandes cosas. Yo esperaría por lo menos un remake de Tales of Fantasy A. No ha habido uno desde Game Boy Advance a mi parecer en Occidente. Quién sabe en Japón luego si hay más seguido estos remakes. Pero un recuerdo en Occidente. El último fue el de Game Boy Advance para Tales of Fantasy A. Como dije, esto traerá nuevas noticias. Obviamente van a hablar de No Tales seguramente. Pero espero que hablen también de los viejos Tales of. También otra serie que tiene una cuenta regresiva. Pero que este termina en unos tres días más. Este es Stands Gate Zero. Que ya está próximo a estrenarse. Obviamente tiene este medidor de divergencia. Y nos dejan unas cuantas imágenes que pueden estar viendo en este momento. Bastante interesante cómo va a ser este nuevo juego. Veamos qué tal le va. Y PlayStation anuncia que su Remote Play podrá jugarse próximamente en PC y Mac. Esta función no tan buena. De hecho, algunos se quejaron. Porque o solo funcionaba con el mejor celular. O solo funcionaba con el PS Vita. Pero ahora se anuncia que llegará a PC. ¿Qué sirve esto? Que tengas prendido tu consola en algún lugar de tu casa. No importa lo que. Solo con que esté conectada a tu red local. Y con eso puedas jugar en tu computadora. ¿Por qué liberó esto PlayStation? Seguramente porque ya hubo hackers que liberaron un código para hacerlo. Hay que esperar a la versión oficial para no tener problemas. Ya saben eso de los hackers. Luego hay algunas cosas que no controlan muy bien. Siguiendo con nuestro lado occidental. Nos presentan un nuevo teaser de Batman V Superman Down of Justice. Donde vemos cómo Superman le arranca la máscara a Batman. Esto más o menos lo habíamos visto en el primer tráiler. Y nos dicen que en el próximo show de Jimmy Kimmel. Va a haber un tráiler ya más completo. Que genial. Que genial. Se ve genial. Pero todavía no hay tantos memes como con Civil War. Pero aún así este teaser de unos cuantos segundos se ve genial. Esperemos el tráiler próximamente. Como saben cada martes yo leo sus comentarios y por suerte esta vez no hubo tantos. Empecemos con TheFear13 que dice que yo ya quiere ver la tercera temporada de Yamishibai. Goku Tsubatsa91 dice vivan las lolis moe. Yoru Akbal dice Kalu adulto es Juan Pochman. Gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración. Siempre es bueno tener alguien que aclare estas ideas. Tengu comenta que nada más para que no sean solo tres comentarios. Y Abel Dueña dice Oregaeru romance no creo. Bueno discutimos esto de que tan genial Oregaeru. Hay reseña de la segunda temporada de Oregaeru. Bueno dice que Yuki Yuna también es mejor que Madoka. Sigamos con esta discusión de que Yuki Yuna es mejor que Madoka. Cosas así. Y bueno. El único comentario que hubo en el otro video. ¿Por qué no hubo tantos comentarios en el otro video? Y eso que dije lo de Calafina. Que eso viene a conexión con esto. Que dice Calafina suspenda. Nadie viene a Colombia. Últimamente México está en lo in. Excepto por Flow. ¿Cómo se atrevieron a no venir a México? Eso es de Flow. Pero ese es punto hoy aparte. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios o preguntas en este video. Siempre la respondo en los videos de los martes. También pueden dejar cualquier sugerencia sobre qué video quieren que haga. El próximo domingo ya toca reseña. Como dije ahí hay una discusión entre serie romántica, serie de comedia, serie romántica o serie de comedia. Ya lo resolveré seguramente el viernes. Pero el domingo tendrán una nueva reseña. También les recuerdo que pueden ver estas y otras noticias en SynchroAnime.com Buscarnos en las redes sociales como SynchroAnime, Facebook, Twitter, Google+. Yo me despido, matanem.